Quiero destacar, en segundo lugar, la creación del Departamento de Prevención y Seguridad Urbana, que se acomoda y materializa las pretensiones del Plan de Seguridad Provincial que conduce el Gobernador de la provincia, el doctor Sergio Uñac, y que tiene como eje fundamental el desplegar un trabajo y un rol territorial de la Policía de San Juan que amerite esa cercanía a las necesidades de seguridad y a la custodia y a la generación de las condiciones para que la vida de los sanjuaninos se pueda desarrollar plenamente. Una policía que se va acomodando a las circunstancias y a las condiciones que la sociedad va reclamando, que tiene ese movimiento permanente, ese movimiento que se diseña y que se planifica a partir de la conducción del jefe de policía en la ubicación territorial de unidades de orden público, de unidades operativas que garanticen al sanjuanino tranquilidad y seguridad, pero que también en lo funcional se va acomodando y va alcanzando ese movimiento que garantice mejores prestaciones, mejor equipamiento, que permita ese despliegue y que genere esa cercanía al ciudadano. Es por eso que en este Departamento de Prevención y Seguridad Urbana aparece en su estructura, además, de la División Comando Urbano que ya tenía su funcionamiento, su novedad y su tecnología para funcionar con patrulleros de última generación, con patrulleros de última tecnología, con presencia policial, como también la División Brigada Femenina. Históricamente es un orgullo de la Policía de San Juan el trabajo que viene realizando y vamos a reenforzar su rol y funcionamiento, la creación de esta División Policial Ciclística que tendrá como fin brindar con esa movilidad necesaria, aprovechando la infraestructura que la ciudad de San Juan va acomodando a partir de las bicisendas, la ubicación de espacios verdes que se van desarrollando y extendiendo a lo largo del Gran San Juan, generar esa apretación, esa prevención, esa información y esa atención permanente al ciudadano, al sanjuanino y al turista también. Es por eso que hemos firmado convenios con el Ministerio de Turismo de la provincia para capacitar a todos los efectivos que formen parte de este Departamento de Prevención y Seguridad Urbana para que tengan las herramientas necesarias para la atención al turista, para la atención al sanjuanino que también quiere hacer turismo, que quiera acercarse a los lugares icónicos y de atracción de interés general, de interés cultural y de interés turístico. Gracias por ver el video.